Damas y caballeros, esta noche es muy especial, esta noche teníamos mucha preocupación por cómo peinar a mi compadre Joel y lo peinamos de rayito en medio. Salimos del silencio de Amir desde el 2016, Arturo Matos López del Sanitre, todos mis bandos presentes esta noche, Organización Fantasma de Vázquez, Ixmiquipa, Nidalgo, México, ya llegó la organización Calamenudo, mi bandos de San Nicolás, San Marcos, y con leyenda, mi bandos. Salimos del silencio de Amir desde el 2016, Arturo Matos López del Sanitre, todos mis bandos presentes esta noche, Organización Fantasma de Vázquez, Ixmiquipa, Nidalgo, México, ya llegó la organización Calamenudo, mi bandos. Realidad, un sueño, bienvenido a ver vos, toda la organización Primo Mendoza de Mayor, ese Fercho, el casco de Tique, el duende, el espíritu. Ya llegaron las casitas, Forer, inalcanzables casitas, Forer, ven, no venimos a los bailes a usar problemas, solo vamos a atrás pasar monteras y llegar a ser conocidos como una de las mejores organizaciones. Sonideras, casitas, Forer, el beluco, el chuqui, el chaneje, el pollo, el cenurga, el talacha, ese que chine, el perra, chifine, el chucho, ese Andy, Mara, Martín, el gordo gato. Salusa, Fede, ese Natia, amigo, es el tito, Chomo, Pajarito, Vicky, ese Ponchito, Yunoel, el nitro, Xmania, Forer, hasta el cielo. Para todos, San Juanito de Mayor, organización Latin, Ulises, Jonathan, Gavilar, y Angona, Mesa, Latin, Gross, ese Toto, Rigo, Tito, Mau, XM, esa base para el Vite, y los del Vinti. Mi hermano Andel Tató hace perrón, esos férmenes caudillos del Seale, y los Choclos, OTC, San Pablito, Antofa, Daniel Bufón, Estartulo, Guantos Lagos del Salidre, Hidalgo Puebla, para el Choclo, todos esos niños y gremes que abuelen algo. Mi camino, sí, señor, para todos los gremes, me he liberado de tu falso. Ya llegaron los amos y maestros del Movimiento Salidero, organización Guerrero, desde la ciudad más hermosa del mundo de Mayor. Los momentos que viví contigo, ya no pueden volver atrás, así como los años pasan, hay cosas que se tienen que olvidar, ya mi alma se han desvido. Mi carnalito Juanito Celso, chicos crazy, toda la vida, gracias. Esta noche con amor o sin amor, yo no me saludo, don procesador. Bien chico, todos los fantásticos, yes, ese es un de Hilario Pofo, ese chico pato, famoso Doña Bichín, bebé. Que se pongas, y que suene, como ya es costumbre, llegó el orgullo de Isla Guantos. Así como los años pasan, hay cosas que se tienen que olvidar, ya mi carnalito, ya mi carnalito, ya mi carnalito, ya mi carnalito, ya mi carnalito. Sí, señor, esta noche, que suene sabroso, me he liberado de tu falso. ¡Malditos gaitones! Sí, señor, y que suene. Vamos a bailar sabroso. La creatividad e imaginación hace del barrio con mucho esfuerzo y dedicación por eso. Hoy te presento a la mejor organización, Brothers Locos. Magos de la Colonia, Vatos Locos, del Salitre, Fuerza 6. Es el verso, niño panameño, organización Pancho Locos, mi bandota de Toluca. Sí, señor, todos los paños locos, Toluca, presente ya, toda mi banda de Esmequilpan, Arturo, Vatos Locos, del Salitre, chicos malos, vanidosos, malditos Pokémon, niños del barrio, club de Marte, Tillano, Nick Fore, Angelitos Locos, La Huerta, Capul, Esmequilpan, Hidalgo, para mi amor. Grau, Pozuelos, Hidalgo, México, Angelitos Fore, para el famoso JA. A esta noche para el chelo, en Rugras, en Nuerdos Solideros, organización Tortugos, Ale, y el famoso Mane, la compi poderosa, famoso Mane, este es Toño Amarillo, el Gris, Superota, Yes, de Cernacuera, la banda de Toluca, que llenó mi alma, vida de mí, ese živo amaro de monse, que hay llegado desde el antiguo, Hidalgo, con el nariz, blues. Sí, señor, ni de aquí, ni de allá. Y que suene rico Que suene sabrosido Ya llegó la organización arrepentida Colón y Rosario Altair Jesús Es el Luis El Rico Julio David Es el Zeferino Yair Todo mi mando presente esta noche Estudio 54